Buenas amigos, buenas amigas, bienvenidos de nuevo INKI GIMENTIGUE, detención de juegos de PC de Youtube voy a pasar directamente aquí el día anterior, vamos a ir jugando en INKI WEST, en nuestra ciudad CityXXL, nos tocaba hacer un poquito de oficina si no recuerdo mal, para que los ejecutivos no tuvieran tanto paro hay bastantes ejecutivos parados, vamos a ponerlo aquí, encima de los ejecutivos por ejemplo voy a quitar las decoraciones, las nuestras aquí al lado de donde viven los ejecutivos, para que no se empiecen a quejar voy a dejar un poquito la cámara voy a poner estos recovecos que nos quedan aquí por poner siempre he empezado con los ejecutivos, bueno estoy poniendo oficina, a ver si no se se va tanto con los ejecutivos voy a ponerle oficina, ya esta voy a poner más de no cualificados más de cualificados, nos falta nos falta más de cualificados bueno, vamos a ponerle más de cualificados vamos a ponerlos, aquí no puedo poner más porque se me está acercando a zona de cultivo voy a ponerle por aquí los cualificados la zona aquí grandita la zona aquí grandita la zona por ejemplo así, grandita por aquí ahí no esta zona demasiado grande a ver zona por aquí así no esta zona no, mucho, 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 muy grande vamos a ponerla más chiquitita la zona está de nivel medio claro y ya cuesta más dinero vamos a ponerle a las decoraciones vamos a ponerle a las decoraciones vamos a ponerle a las decoraciones lado dice también es claro que seguro que son felices, son todos felices, menos los ejecutivos y también ir andando más cosas voy a atenderlos voy a terminar de ponerle un recombro de costos aquí a verable cuesta un poquito, estoy grabando Ahora va a sentar mentira Si me deja Un recueco por aquí pero no me deja A ver, me ha marcado un recueco por aquí pero no se porque ahora no me... Ay, joder, que no me salga Vale Bien, a ver Lo que voy a poner aquí Que bueno, ha disminuido el aumento de productividad Osea, el nacimiento de un videojuego ha disminuido la... Está bueno Que bueno la coña, se ha bajado la... Tiene aumento aleatorio el juego Y te pone que ha bajado porque como están jugando Así que si tiene que ir Que bueno No hay ninguna Esta es para todo el rango barrio Los bomberos Ponemos uno aquí Por ejemplo Y otro por aquí, por ejemplo al lado del ayuntamiento Otra ahí Y ya está A ver A ver, que más Tengo seguridad... A ver, seguridad Está todo en verde Vale Vale Ahora el ayuntamiento primero que nada A ver Ahí está el ayuntamiento A ver aquí Amén 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 Vamos a pausar un segundito a ver que es lo que nos falta por poner Si nos gusta ya tenemos Poner algo más agrícola A ver Vamos a ponerlo por aquí, tenemos verdura, frutícola Vamos a sacar por aquí, sacando por aquí, por aquí, por aquí Tenemos una otra frutícola Esto no me deja demasiado pequeño, no me deja ponerlo, así que vamos a intentarlo A ver, de nuevo por aquí, a ver No me deja, vale Vamos a ver Fichando al máximo la zona de cultivo, pero no me va a dejar No, vale, así que tenemos que ponerlo por aquí Fichando a este Ahí Ahí, otra zona de cultivo Vale Otra pesada tenemos de sobra, de momento Otra pesada de sobra Manufactura, teníamos ya, teníamos ya, vamos a poner otra pequeña zona por aquí Vamos a ponerlo por aquí Vamos a ponerlo por aquí Aquí hay una pequeña zona de manufactura Voy a poner por ejemplo una carreterita por aquí Vamos a ponerlo 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 por aquí Vamos a poner una wiedta más por aquí Por aquí La manufactura vamos a quitarle No sé si hiciera efecto pero como no pierdo nada poniéndose las mías No pierdo mucho, vamos a ponerle de las mías a la manufactura y la tecnológica también ¿Qué más? Oficina teníamos ya... ¿Esto qué es? Tenemos oficinas puestas ya de momento Vale Vamos a ver ahora comercio, tienditas, cómo va la cosa con las tiendas Falta alguna tienda por aquí arriba Esta zona no es que falte pero se puede poner alguna por aquí Una por ahí Ahí no dejarlo quieto A ver Vamos a poner un hotel De lujo no ya teníamos Vamos a poner de ocio Una... Creo que es una... Unos karting Poner unos karting por aquí por ejemplo Y... ¿Qué más? Vamos a ver Malia... No, poco hace falta Bombero... A ver si falta bombero No hace falta bombero Electricidad, vía electricidad Vamos a poner una 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 electricidad No puede hacer falta No puede hacer falta Pero todavía no Vamos a poner un momentito Vamos a hacer ya la carretera Para la zona de petróleo Petróleo Vamos a sacar la carretera por aquí Esta que es la... La mejor... O sea, de las mejores La más barata Esta no... Esta no era esta Vamos a ver Esta sí, esta No me rayes, tío Voy a poner esta Que después de que tiene mejores arsenes Vamos a ver dónde está la zona De la patrulla marcada Vamos a tirar para acá La segunda, me gusta Me gusta una segunda mejor De las mejores la segunda A ver... Tira un poquito más para arriba Zona de petróleo Aquí Vale, tiramos para acá ahora Tiramos para acá A ver... Es el tiempo pasando para no equivocarnos Poner dinero A ver... Aquí Y ahora ponemos una zona petrolífera aquí Combustible Campos de extracción Vale 5.000 cada uno Así que cuidadito Que sale 5.000 cada uno Así que tampoco podemos hacer mucho Porque son 5.000 cada uno De mantenimiento que tiene Ahí... Y vamos a poner otro Eh... A ver... En la industria No, aquí... Servicios públicos Compos de extracción Poner otro por aquí Vale... Vale... El otro por aquí... Así... Ahí... Y vamos a hacer que la carretera se comunique con el exterior... Otro enlace con la... Zona exterior... Por aquí... Perfecto... Y nada... Ahora vamos a ver... Necesitamos no cualificados para zonas agrícolas Que... Claro, pero es que el turismo no me deja Ah... Necesitamos ahora una zona de gente no cualificada Vamos a poner aquí una zona de nivel medio Que no contiene un cualificado Vamos a unirte por aquí así A ver... Es demasiado grande Me dice... Vale... Vamos a quitarle un poquito... Ahí... Hostia... A ver... Está el de los... Son... Está... Decoraciones... Decoraciones... Que oscite... Espere... Ostia... Ahora vamos a hacer parte de los cualificados para posar petrolíferos que puse... Claro... Vamos a hacer una revisión por aquí... A ver... Si me queda algo por... No... A ver... Hace falta ahora de los normales... Estas de los cualificados... Vale... Hay una zona de cualificados... Sanidad... Bien... Educación... Bien... Seguridad... Bien... Y bomberos... Bien... Vamos a hacer una de cualificados... Ahora... Ocio... Uno aquí... De uno aquí... Ocio... Esta área por aquí... Vamos a ponerle ahora de cualificados... Poner un hotelito grande por aquí... Por aquí cerca de los ejecutivos... Y vamos a poner ahora zona de... Cualificados... Estos son cualificados, no? Cualificados... Vale... Más cualificados... Vamos a poner más cualificados por aquí... ¡Vamos! 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 Vamos a ponerle... Ponerle esto... Ponerle las decoraciones... Vale... Vale... Vamos a ver... Vale... Hay que poner más electricidad... Como habíamos dicho... Vamos a ponerla por aquí... A ver... Servicio... Electricidad... ¿Dónde está puesta la electricidad? Que no había visto ningún edificio... ¿Qué tenía puesto yo? ¿Te la había puesto las chiquititos? Solo tenía... Ah... Solo tenía uno aquí chiquitito... Vale, vale... Pues hay que poner... Otro de electricidad aquí... Otro por aquí... Y poner otro por aquí... Siguiente de los puestos petrolíferos, por ejemplo... A ver... Y voy a poner otro más por otro lado... Otro por ahí... Vale... Mmm... ¿Qué más? Eh... A ver... A ver... Hay que poner... Vamos a ver el comercio y cómo va... Vamos a comerciar... Con unicor... Tenemos... Ficha de combustible... Ahora nos sobra combustible... Basura nos falta... Basura... Nos falta... Basura... Nos falta... Industria... Otro de industria... Nos falta agua, electricidad... Y basura... Y oficina... Agua, electricidad, basura y oficina... Va a hacer falta... Oficina... Electricidad... Y agua... Vamos a hacer falta... Oficina... Electricidad... Y agua... Vamos a hacerlo... Vamos a poner una de... Electricidad... Más grande... Tengo... Puedo ponerla... Porque tengo... Tengo dinero para eso... Ahora... A ver... Agua... Depósito de agua aquí... Por ahí... Vamos a ponerle carretera... Carretera... Esa es sólo para el depósito... Pero bueno... Vamos a ponerle otra... Porque podemos aprovechar... Para mejorar después... Agua... Tenemos agua... Tenemos agua... Electricidad... Tenemos agua... Tenemos... Basura... Hay que poner... Este... Que es el más barato... Vamos a ponerlo... A ver... No podemos ponerlo... Que no moleste... Por aquí... Por ejemplo... Yo creo que por aquí... No había ninguna zona útil... No... Por esta zona... No había nada útil... Vamos a poner por aquí... Una zona de basura... Por aquí... Una zona de basura... Por aquí... ¿Qué hiciste? Ah bueno... Es para... Poner con carretera... No hay... No hay... No hay... Las viviendas de momento... Los ejecutivos... Los ejecutivos... La electricidad... Ya estamos... Estamos construyendo... La electricidad... Está todo perfecto... La única caqueja... Es la electricidad... Sí... Sí... Se cubrirá en breve... Vamos a darle un poquito... Para adelante... A ver... Como avanza la ciudad... Tenemos un millón de presupuestos... No está mal... Vale... Más viviendas para los cualificados... Sí... Me faltan cualificados ahora... Es lo que nos falta... Y más electricidad... Electricidad... Vale... Más electricidad... Bueno... Electricidad... Un poquito más... Vale... Aquí metí la pata... Esta electricidad... Sobre... Hay que quitarlo... Porque esta es la zona agrícola... Que es una medida de pata... Eliminarlo... Poner otro electricidad... Por aquí... Por ejemplo... Ya que tenemos aquí... La basura... Poner electricidad... Electricidad... Poner aquí... Poner más electricidad aquí... Vale... Necesito otras cosas... Pero en cuanto lo tengan... Se acabará el programa... Con la electricidad... Me imagino... Que va todo relacionado... Tiene un área por aquí... A ver Aquí Así y ahora para aquí abajo No me deja, a ver No me deja sacarla de aquí Sacarla de aquí De aquí Sacarla así para abajo No me deja tampoco Vamos a ver Ponerla de aquí Adiós No me deja ponerla de ninguna manera Vamos a ver A ver No me deja ponerla por el cachito este que tengo aquí Ponerla de ahí y ponerle otro cachito aquí Vale, ahora ponerle Vamos a ponerle ahora A ver un poquito Ya se va notando Que no está también optimizado como edición Porque a pesar de que estoy grabando Se está notando ya los lagasos que pega también el juego También está en ton calidad La más alta también Que también es un fluido Pero vamos que está un poquito ya No está tan optimizado tampoco como edición Pero bueno A ver A ver No está conectado Vale No está conectado Falta una carretera para conectarse Porque lo conecté por debajo Fíjate que fíjate en todo Lo conecté por debajo No lo conecté por donde iba Si no por debajo A ver A ver A ver Ya va Vale 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 bien A ver A ver Más vivienda Vale De los dos No cualificamos No cualificados primero No cualificados primero Aunque aquí al lado de esto No me convence mucho Al lado de la electricidad Así que voy a tirar por aquí Poner una por aquí Así No cualificados Vamos a ponerle la decoración De cualificados ahora De cualificados Poner la otra zona por aquí De cualificados por aquí Vamos a ponerle las decoraciones A ver Fíjate los recovecos que quedan por aquí Con el local Vamos a ponerlo todo a tope En las decoraciones Ahora me hace falta Más vivienda para ejecutivo Tenemos esta zona De momento por aquí Terminada Vamos a ponerle Aquí zona de decoraciones También En alguna tiendita No va a ser falta No va a ser falta Lo sabía Alguna tiendita por aquí Y que más A ver Podemos hacer falta Tiendas Por aquí Alguna tiendita Más para los ejecutivos Para los niños Estos están aquí Otro aquí Y otro por aquí Ya tenemos tiendas De sobra A ver Genial Genial Las oficinas van muy bien Claro Lo puse a la oficina Al lado de los ejecutivos Acorda poner la casa de los ejecutivos Al lado de la oficina Y hoy irá bien Si ponés la oficina Al lado de la casa de los ejecutivos Al lado de los ejecutivos Irá bien Genial Las tiendas van muy bien Esto va bien Necesitamos unos pocos ejecutivos más De momento Pero vamos a esperar Vamos a poner una oficina más por aquí Una oficina más por aquí Ponerle esto Ponerle las decoraciones nuestras A ver A ver Este lo podemos poner De ejecutivo De ejecutivo Y me estoy votando Porque creo que eso son muchos Pero bueno Vamos a Así no pongo ahora en tiempo Pero creo que Más bien me vote Pero bueno Ahora a ver si me falta oficina Después cuando termine A ver Conseguido todo ejecutivo Me dirá Faltan oficina Siempre hay un horror Cuando nos faltan Industria Falta De casa A ver Vale Vamos por aquí Todo bien Lo que pasa Todo bien Todo bien Todo bien ¿Esto de qué le falta? Vamos a tener que bajar un poquito los impuestos Un poquito los impuestos El tema es por los impuestos, ¿no? Vamos a bajar un poquito los impuestos, se le baja un poquito y ya está Ah, que sí está ejecutivo Ejecutivo, los impuestos Le va a bajar un pelín los impuestos aquí Bueno, vamos a ver primero el comercio, ¿cómo va? Tenemos una de combustible, se puede comerciar No hace falta basura No calificado, no Ejecutivo, industria pesada La industria pesada Basura, electricidad Y oficinas Y oficinas Nos falta, ¿vale? Nos falta basura, electricidad y oficinas No calificado Aquí no quiero pegarlas más a la electricidad Poner aquí Poner aquí Poner las nuestras Otra Otra A ver A ver A ver Más electricidad Vale Poner más basura Poner una de basura Vamos a poner dos más de combustible Poner combustible Por aquí No me deja por el ángulo Tócatelo, tiene que ser el ángulo Que ellos te dicen, ¿sabes? Tiene que estar todo en verde aquí el ángulo Pa' que el niño te deje saber Chacho Por viva ¿Pero por qué no me deja? Mi madre de Dios No te deje Ah, que no quiere el colega Oh, y de él Bien, le cuesta a ese Poner una Petrolífero de estos Vale, ahora veníamos por carretera No tengo No no Que no lo hemos hecho Pequeñas carreteras, carreteras están un poco normalitas, pero tampoco hace falta gastar aquí un dineral Carreteras, y aquí unimos con esta por esto Y perfecto Ahora ponemos aquí Otra de basura por aquí Tenemos el combustible, tenemos ya puesto más que sobra, ponemos basura De pochita de chatarra, vamos a poner por ejemplo por aquí Por ejemplo, de pochita de chatarra Agua ya tenemos, tenemos agua de sobra Electricidad Tenemos también electricidad de sobra creo Vamos a poner otra por aquí Otra de electricidad por aquí Por aquí Esta vamos a quitarla de aquí No moleste A las viviendas, vamos a poner más viviendas aquí no cualificadas Porque quieren cerca de trabajo Otra de electricidad por aquí Vamos a poner la electricidad de aquí Vamos a poner la electricidad de aquí A ver por aquí A ver por aquí Y lo que estéis viendo Igual lo que estéis viendo hay un poquito más Tendo en cuenta que es la primera partida así en serio que estamos jugando en los juegos La verdad así que Pero bueno Perdón si se escucha el ruido de fondo está mi madre alegando ahí un poco Y bueno A ver Vamos a coger y vamos a Vamos a dar el gameplay ya por aquí Vamos a dar el gameplay ya por aquí que está mi madre un poquito alegando ahí de fondo Y aparte ya se está Ya está alegando un poquito el gameplay más en la cuenta Así que ya en el siguiente gameplay Pues ya continuamos Comentad todo lo que queráis Aunque sean críticas Si son con educación Pues son bien recibidas Las voy a contestar igual Y no os cortéis como digo A la hora de comentar Y metedle un bolet si os está gustando Y no os perdáis el siguiente capítulo Que sigáis todos bien Y no los corte No te inscrevimos Cuando te man Y muy change